Como Manuel Julio Mendoza de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima, quien se dedicaba a oficios varios, fue abordado por dos sujetos quienes les dispararon y escaparon del lugar sin dejar rastro alguno.